Así que sin duda estos 10 años han sido 10 años en los cuales Fortabalda ha conseguido un lugar en el espacio porteño, ha conseguido un lugar como espacio para ser visitado por el turismo que llega a Buenos Aires y realmente todos estamos de parabienes para festejar hoy estos primeros 10 años de la fundación. Gracias.